Hola coffee amigos, coffee parceros, me encuentro en la Florida Nariño, donde se realiza la primera feria departamental de café, Expo Café Nariño 2021. Muy temprano nos trasladamos al corregimiento de Tunja Grande, al show infantil de Catación y Barismo, a cargo de los niños del colegio Nuestra Señora del Carmen. Bueno coffee amigos, me encuentro con María, María cuéntenos un poco que están haciendo los niños. Bueno, hola Fonial, gracias por este espacio, el día de hoy tenemos a los niños de la institución mutativa Nuestra Señora del Carmen en el corregimiento de Tunja y esta jornada con los niños, ellos van a estar preparando bebidas en diferentes métodos filtrados, tienen queme, B60, prensa, bandolas, y nos están haciendo una degustación. Entonces ellos en este momento están preparando bebidas a base de café, el café es del señor Faustino Leitón, de este mismo corregimiento, con un perfil de 84 puntos, donde resalta su acidez, notas cítricas en naranja, chocolatado, panela, pues eso es lo que estos niños hoy nos están mostrando, son muy talentosos y hay que seguir cultivando eso. Hola, soy Jorge Isaac, hoy preparo el café en la BCC porque resalta la dulzura y la acidez del café. Hola, mi nombre es Jenny Danielito en Chávez y a mí me gusta el café porque en el café se le encuentran los aromas, el sabor. Y es que aquí en Expo Café Nariño se realiza el primer campeonato departamental de catación, así que los invitamos a que disfruten estas imágenes. Expo Café Nariño 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 aquí en Expo Café de Nariño. Hola Freddy, ¿cómo te sientes? No, bien, contento, pues una experiencia muy bonita, primera vez, pues bueno, segunda vez que compito, pero en esta me dediqué mucho a entrenar, a conocer mucho lo que fue mi caficultor en la ronda final, a conocer también este café y saber que verdaderamente resaltaba en taza. Bueno, vimos que estuviste muy concentrado, bien pendiente, ¿cómo fue ese momento que viviste allí? No, como siempre digo, pueden ser ocho minutos, pero a veces el tiempo pasa tan rápido y son tantas cosas las que uno tiene que hacer y tener cuidado con la bebida al momento de presentar a los jueces y tratar como de resaltar eso, que uno antes de entrar a concursar, a presentarse, encuentra en la bebida, entonces es un momento de mucha adrenalina, de mucha concentración y de tratar de hacer las cosas muy bien en la presentación. Excelente trabajo, Freddy, muchas gracias por acompañarnos y por ganarse este campeonato de felicitaciones. Vale, muchas gracias y pues espero verlos, o sea, en competencia porque ya ha pasado pues mucho tiempo y espero seguir participando en algunos eventos que se presenten en Colombia o acá en Nariño, invitarlos también de que vengan a Nariño, que vamos a organizar cosas bonitas por acá y a darle todo como barista. Bueno, a ustedes, cofiamigos, los invitamos a ver los mejores momentos, lo que fue la premiación de este campeonato. Cuarto puesto, Daniel Rodríguez. 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 ¡Banana, Freddy, gobernador! Hoy, último día de Expo Café Nariño 2021, estamos muy gratos de contarles un balance general de todo lo que vivimos. Contarles que se llevó a cabo la final de varismo en métodos filtrados, obteniendo cuatro finalistas y tres ganadores. Hicimos nuestra final de catación, obteniendo nueve finalistas y tres ganadores. Se premió a nuestra princesa, virreina y reina de la chapolera nariñense. También tuvimos nuestra plataforma comercial con total éxito, haciendo diferentes tipos de encuentros, negocios, contactos. Fue algo muy gratificante para nosotros, para las delegaciones y para los productores. También tuvimos, como tal, los finalistas en nuestros microlotes especiales. Obtuvimos un top 10 de los mejores microlotes de todo el departamento de Nariño, los cuales están subidos en nuestra plataforma www.expocafenariño.com. Estos son los resultados totales que se vieron en este Expo Café Nariño 2021. Esperamos un próximo evento Expo Café Nariño 2022, dejando así la posibilidad para un nuevo municipio que quiera lanzarse y arriesgarse a luchar por sus cafeteros. Expo Café Nariño 2022, Expo Café Nariño 2022.